muy buenos días cómo estamos el día de hoy agradecida con dios con el universo por tantos retos de la vida gracias gracias padre vida te saluda jenny molina desde lima perú hola muy buenos días felices de estar aquí compartiendo la lección del día de hoy te saluda adriana beltrán leal desde medellín colombia hola qué tal muy bien buenos días feliz y agradecida de estar nuevamente con ustedes margalia weyman desde california en eeuu gracias muchas gracias mi queridísimas hermosas maestras de dios del universo del mundo gracias por estar aquí adriana mardalia el día de hoy es una lección maravillosa ya estamos en las lecciones en las cuales tú ya estás inmersa a esas a esas emociones a esos sentimientos a esos orgasmos emocionales de verdad porque es una sensación tan rica es una sensación tan en paz que te hace sentir cada lección que estamos recuerda estas lecciones estamos en la lección 226 de un curso de milagros ya hemos pasado hemos trabajado mucho con nuestra mente hemos trabajado mucho con nuestros pensamientos ahora ya no está el hecho de que puedas sacar esas 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 informaciones ahora ya estamos en la etapa donde estamos incorporando estas informaciones verdaderas reales que te hacen sentir lo que tú eres no que eres el amor así es que el día de hoy vamos a dar inicio con nuestra lección 226 que dice mi hogar me aguarda me apresuraré a llegar a él puedo abandonar este mundo completamente si así lo decido no mediante la muerte sino mediante un cambio de parecer con respecto a su propósito si creo que tal como lo veo ahora tiene valor así seguirá siendo para mí más si tal como lo contemplo no veo nada de valor en él ni nada que desee poseer ni ninguna meta que añele alcanzar entonces ese mundo se alejará de mí pues no habré intentado reemplazar la verdad con ilusiones lo siento perdóname gracias te amo mi querida adriana cuéntanos sobre esta lección esta lección seguimos trabajando con la base de qué es el perdón que es lo que se nos propone en la lección así que empezamos a darnos cuenta de que nos dice ok tú puedes seguir viviendo en este cuerpo mente en el que estás pensando en esta ilusión que estás en este sueño pero qué vas a hacer vas a cambiar el propósito le vas a cambiar el significado a ese mundo que estás viendo allá afuera a esa distracción a ese efecto que tú estás proyectando porque aquí en esta lección como tú decías jenny ya hemos ido trabajando dónde está la causa la causa de ese mundo que yo estoy viendo ese significado que yo le puse porque acordémonos que la medida en que yo estoy poniendo palabras en este significado es donde vamos a empezar a decir si es verdad funciona de esta manera existe el terror existe la enfermedad existe la pandemia es verdad le estoy dando la posibilidad de que exista como co creadores somos ya conscientes o empezamos a ser conscientes de dónde están las causas la causa está en el pensamiento de cada hijo de dios porque ese pensamiento es una idea que viene y se pone allí en esa mente es como si esa como si ese pensamiento o esa idea entrara allí donde puede ser muy fértil no importa la idea que tú pongas allí va a florecer qué idea estamos poniendo qué concepto del mundo estamos teniendo qué es eso que yo estoy teniendo cuál es el propósito de este mundo no necesito volver a pensar que debo ir dejar este cuerpo y regresar en otro cuerpo en este momento se nos está abriendo también este conocimiento y es no tienes que hacerlo no tienes que seguir pensando que funciona de esta manera como se nos dijo se nos enseñó a mí por lo menos se me enseñó de esa manera esta forma es tú tienes la posibilidad de elegir en cada instante qué vas a decidir hacer con tu mundo porque dios te está esperando en tu hogar dios te sigue esperando pero el hogar de dios es esa mente que estamos limpiando todas las semillas que estamos mirando estamos observando en esas semillas que hemos puesto de temor todas esas semillas que se nos invita a que las miremos de frente y las entreguemos al espíritu santo así que esta es la oportunidad de regresar a casa poder mirar eso que yo sembré eso que yo dije si es verdad miremoslo de frente y todas esas ideas cuando el miedo se mira de frente el miedo se va así que esta es la oportunidad de regresar a nuestro hogar claro el hogar de nuestro padre es nuestra mente es nuestro corazón es esa posibilidad de sentir esas ideas nuevas con las que estamos trabajando y efectivamente como tú dices ya no son palabras es el sentir es abrir la posibilidad de decir acepto pero que estoy aceptando lo que tú decidas lo que tú elijas así va a ser así es adriana nosotros tenemos ese regalo grande del universo que podemos elegir tú eliges el día de hoy que quiere sentir recuerda todos los días tenemos esa bendición de poder tener una hoja en blanco tú decides que quieres escribir esa en esa hoja quieres escribir esas experiencias de amor que es lo que tú mereces o quieres escribir esas experiencias del ego tú eliges verdad margalia cuéntanos desde tu experiencia amiga bella y así es definitivamente el hogar es el cielo y el cielo es un estado mental como lo mencionan ustedes y es el camino el camino que nos lleva a ese hogar a donde se encuentra el amor es el camino del perdón es el puente del perdón no porque me tengo que ubicar cuando por ejemplo cuando quiero llegar a un lugar a una casa que este caso en este lugar quiero llegar a mi hogar que me aguarda y me apresuré llegar pongo mi gps no a veces estoy perdida no sé no sé dónde estoy en más ahorita con la tecnología entonces estoy en este mundo donde estoy viendo las figuras donde estoy percibiendo y no estoy no estoy teniendo pensamientos buenos estoy con mi mentalidad interior no hay con esa mente de monkey que cambia del presente al futuro y tú no está aquí en el presente los primeros donde estoy no donde estoy donde estoy este cuesta para que me pueda guiar a mi hogar entonces primeramente a dónde le aquí le estoy dando dando valor como dice a adriana hermosa a este personaje a esta pequeñez a esto a este le estoy dando valor entonces no estoy en la ubicación perfecta para llegar a mi hogar no estoy en el mundo de ilusiones no estoy donde debería de estar entonces empiezo a agarrar el camino que me regresa al amor este camino donde ya no donde dejo a un lado voy dejando pasar por alto todas las ilusiones y el diálogo interno que tengo está conectado con el espíritu santo para que él me guíe me tome de la mano junto con Jesús y me guíe a llegar a mi hogar aquí Jesús nos explica nos da una oración hermosa que después la vas a compartir pero realmente es tomar ese GPS entonces dónde estoy poner un alto que cuando te dicen a dónde quieres decirte o sea que pues dónde estás no cuál es tu ubicación que entonces me pongo y digo dónde estoy qué estoy pensando estoy en una mente unificada o estoy en una mente separada entonces desde ahí me empiezo a preguntar en dónde estoy les quiero comentar que yo hace tiempo me sentí muy buena y perdoné a mi ex esposo porque el rompimiento de nuestro matrimonio fue la infidelidad entonces yo según lo perdoné hasta me fui a un retiro y todo en la onda bueno entonces yo al perdonarlo yo me sentí así como que yo arribita de él porque pues él fue que pecó ¿no? el fue que hizo el error entonces yo estaba así ¿no? entonces yo la verdad es que hablé mal de él y todo y lo puse mal como todas mis amigas saben que es malvado ¿no? porque me engañó entonces pero apenas tuve ese entendimiento cuando regresé otra vez aquí a regresar después de un año a visitar a mis hijos todos ellos viven con su papá tuve ese entendimiento de que estaba así no había puesto no había no me había alineado con su mente a la mente de Dios junto con la mía como hijo único no había hecho esa conexión donde me encuentro con el espíritu y entonces ahí es el puente el puente realmente es no estar así ¿no? y no me daba cuenta no te das cuenta tú sientes que estás perdonando y hasta piensas que le perdonamos con el espíritu pero no es un sentir por eso estas oraciones de Dios es un sentir sentir realmente y ver decir oh my god no 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 lo estaba perdonando verdaderamente aunque por la boca y lo sentía pero estos ejercicios te llevan a hacerlo a que lo logres a que lo logres de alguna manera y sin darte cuenta dices ay ya estoy en el perdón del que hablamos ¿no? y que hablé tantas veces pero no 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 me no no me rosaba me rosaba realmente a a a vivirlo y bueno les quiero comentar que que lo vi y lo vi y sentí que sí lo había perdonado realmente de corazón ningún nada ningún sentimiento de resentimiento al contrario me sentí ¿por qué no hice esto desde antes? ¿por qué? pero bueno todo es perfecto a su tiempo pero eso es realmente llegar a tu hogar llegar a ese estado de mente donde te sientes feliz te sientes en el amor te sientes en el cielo y se nos quiera compartir gracias mi querida Mardalia que bonita experiencia ¿cuántas veces en la vida hemos pasado algunas situaciones en las cuales nuestro ego prevaleció ¿no? si pues así es cuando estamos dormidas cuando estamos dormidos ¿no? pero no lo supimos hacer mejor todas creo yo por lo menos las que estamos aquí hemos pasado ese proceso de despertar y si nosotros retrocedemos diríamos el día de hoy y nos reímos ¿no? decimos ¡ay Dios mío! pero ¿cómo no? pero bueno finalmente cumplimos una función también pues Mardy ¿no? eso era nuestra función y era también la función de cada uno de ellos porque recordando que cada uno venimos a cumplir también nuestros planes de vida ¿no? esos planes que pactamos en la otra vida hicimos esos planes así es que si no hubiera sido por esas experiencias el día de hoy no tuviéramos que compartir así es que el día de hoy nos regocijamos de todas esas experiencias y nos reímos muchas veces ¿no? yo les digo a veces cuando lo en algún momento recuerdo esas experiencias digo ¡ay! pero pues tenía que pasar y ya lo recuerdo con gratitud y con amor eso es lo rico del despertar ¿no? así es que gracias Mardy Bella por tu experiencia y siempre digo que nada es casualidad que nosotras atraemos pues a nuestras amistades también desde esa energía ¿no? así es que gracias Mardalia por traer eso también estuvo en mí y muchas veces ¿ah? yo sí repetía y repetía yo sí era terca no entendía la lección pero de tanto experimentar ya me ya me volví maestra ¿no? ahora ya soy una maestra ya estoy enseñando ahora qué lindo qué lindo gracias Mardy gracias Adriana el día de hoy la lección se trata mi hogar me aguarda me apresuraré a llegar a él sabes cuando vi esta lección me acordé mucho de la parábola del hijo pródigo ¿no? cuando él se va de casa pues una persona inquieta me hace recordar a Jenny en su adolescencia muy inquieta y todo el mundo decía esa chica yo no sé en qué va a terminar en qué va a terminar y acá me ven acá me ven ¿no? y es así Dios con nosotros así es Dios con nosotros ¿no? no importa lo que hayas hecho en la vida no importa lo que hagas Dios te ama tal como eres para Dios no eres pecador eres tan inocente ¿por qué? porque Dios es amor y cuando en tus ojos hay amor vas a ver todo con amor recuerda que no hay personas malas no hay hay personas difíciles con historias complicadas porque así lo interpretó porque finalmente ni siquiera hay historias complicadas hay aprendizajes hay situaciones en las cuales requeríamos pasar para que el día de hoy aprendamos esas lecciones y hacer y decidir y elegir lo que realmente te da paz y te da amor ¿no? si yo de niña fui abandonada fui maltratada el día de hoy puedo decir gracias, gracias, gracias el día de hoy soy una mamá ausente y trato con amor a mis hijos entonces ¿qué aprendiste de todo lo que ha pasado? nada es malo es un aprendizaje así es que desde ahí la vida realmente es maravillosa ¿si chicas? muy bien vamos a cerrar este espacio santo Adriana Bella tus palabras de despedida por esta lección por favor aclararlo cuando tú dices que efectivamente Dios es solo amor Dios solamente puede ver amor en su hijo porque es lo que él es así que la invitación es a que miremos qué significado le estamos dando al mundo que estamos viviendo dentro de cada uno de nosotros cuál es esa causa porque recordemos que donde está mi corazón está mi tesoro qué corazón le estoy poniendo a este mundo qué decido hacer hay muchas herramientas para despertar hay muchísimas oportunidades en cada instante si definitivamente no lo vas a hacer busquemos ayuda yo he pedido ayuda muchas veces como terapeuta como mamá ahora que estamos juntas esto es una infinita posibilidad de mejora pidamos ayuda si en algún momento no sabemos cómo resolverlo vamos, busquemos porque siempre, siempre el universo te va a responder con esa vibración perfecta que tú en ese momento estás pidiendo pidiendo porque el Espíritu Santo siempre está siempre solamente tengo que decidir caminar con él con su guía gracias Adriana qué rico yo lo experimento yo lo experimento en el día a día y le digo Espíritu Santo hoy estoy cansada y me dice ok vamos a madurar tu carro no vas a salir hoy te quedas en casa todo lo que tú quieras pide y de verdad te va a llegar a través de ángeles humanos ángeles humanos porque todos son ángeles humanos gracias mi Adribe ya te amo mi querida Mardalia desde tu experiencia cierra este este capítulo sí hermosa gracias gracias Adriana así como dicen ustedes dos de verdad que cuánta sabiduría para mí ha sido una gran bendición en que haya invertido en mí que haya invertido en talleres que haya creído en maestros que me enseñaran y que me hicieron llevar y que uno de ellos me llevó a este libro y me ha encantado la verdad este libro de medicarnos entonces cuando yo pedí ayuda pues obviamente me sentía perdido vuelvo otra vez a la pérdida me sentía perdido no sabía qué hacer por eso no me arrepiento de todo lo que invirtí en mí porque ha sido el que mi mente se encuentra en paz en este momento es algo que no puedo no tiene precio entonces para buscar el regreso a casa de verdad de verdad de verdad es si me siento separada si me siento sola estoy por el camino equivocado si me siento con películas mentales que antes de que pase la cosa ya sé que lo que va a pasar y ya sé lo que en el futuro ya sé y el pasado estoy viviendo en tormento estoy en el camino equivocado el camino que me va a llevar a mi casa al amor a la felicidad va a ser los de pensamientos amorosos los de pensamientos unificados donde doy amor donde doy dicha me siento en plenitud donde me recuerdo que soy eterna donde vivo en gracia porque soy inocente porque Dios me hizo así porque así soy simplemente porque soy inocente nada más que se me ha olvidado entonces eso no me va a llevar al estado de paz al estado de júbilo como dice regocícate porque ahora ya eres otra persona me regocijo con todo mi corazón y como siempre vivo el presente busco a Dios busco a Dios busco su voz en el silencio todos los días todos los días y ahora con esas oraciones hermosas buscarlo desde aquí desde aquí es de donde realmente vamos a encontrar el cielo que el cielo es una es una un estado mental que nosotros tenemos que es recordemos que lo que quiere Dios para nosotros su voluntad es que seamos felices que vivamos en el amor y eso es lo que me gustaría decir muchísimas gracias nos amamos gracias mi mardi bella gracias gracias Adriana Mardalia la forma como ustedes lo transmiten lo explican de verdad es maravilloso de poder entender con facilidad estas lecciones yo me he demorado muchísimo tiempo para poder entenderlas y lo dejaba y lo dejaba y me siento comprometida ahora haciendo estas lecciones y lo disfruto lo disfruto realmente es mágico poder estar aquí y ya estamos en la lección imagínense en la 226 yo creo que es la primera vez que voy al ritmo las 226 lecciones porque a veces habían días que yo una lección lo llevaba una semana 15 días no pasaba de una lección pero gracias a ustedes estas lecciones se hacen mucho más más fáciles y sencillas y sobre todo entendibles que es lo más importante y vamos a cerrar este espacio leyéndoles esta oración y para esto yo quiero que cierren los ojos cierra tus ojos toma aire profundo recuerda esta respiración es el que te da vida es el equilibrio en la vida una respiración puede salvarte la vida frente a esas a esos retos a esos pensamientos no amorosos simplemente tomas aire profundo sueltas ya estás en paz y vamos a repetir dentro de nosotros padre mi hogar aguarda mi feliz retorno tus brazos están abiertos y oigo tu voz qué necesidad tengo de prolongar mi estadía en un lugar de vanos deseos y de sueños frustrados cuando con tanta facilidad puedo alcanzar el cielo gracias padre mi hogar me aguarda me apresuraré a llegar a él porque este hogar es eterno es la paz es el amor y es la quietud gracias gracias padre gracias gracias puedes abrir los ojos con esta oración quiero que disfrutes este día que sea un día maravillosamente perfecto escandalosamente feliz y sonría sonríe porque ya estás dentro de ese hogar sí gracias adriana gracias marvalia gracias a cada uno de ustedes por estar en este espacio santo por compartir con nosotras también el tren de su vida sí gracias gracias las amo un besito lindo día suscríbete suscríbete a mi canal de youtube dale like a mi página de facebook consulta mi página web comenta comparte y crea algo extraordinario en tu vida lo siento perdóname gracias te amo un besito